Y el proyecto de ley que busca perfeccionar el rol fiscalizador del Consejo Municipal y aumentar también la dieta de los concejales se va a discutir justamente durante este lunes ahí en la Cámara Baja. Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia y también la probabilidad de los municipios, crear cargos y modificar las normas sobre personal y finanzas en las municipalidades. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos en el estudio con el presidente de la Asociación Nacional de Concejales, Marco Espinoza. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? Buen día, aquí estamos esperando ansiadamente el ingreso a sala para discusión y votación de este proyecto de ley. Que tiene fundamentalmente, concejal, entiendo dos patas. Uno es la dieta de concejal y lo otro tiene que ver con el trabajo de los concejales, sus facultades de fiscalización. Sí, yo diría que tiene una pata. La pata nuestra es cómo modernizamos cada día más el rol del fiscalizador del concejal. Y dentro de eso, obviamente, generar un montón de mayores responsabilidades que hoy la ley no nos obliga. Mayor permanencia en el municipio, mayor dedicación al rol del concejal. Permanencia en términos de tiempo mensual. Claro, claro, claro. Permanencia de participación activa en comisiones, no solo a los consejos que obliga hoy día la ley. Permanencia también de hacer un trabajo para poder presentar iniciativas en el concejo. ¿Pero por qué, concejal, tienen la sensación finalmente de que son un cuerpo colegiado que funciona a medias? De que, porque si ustedes están pidiendo más trabajo, es curioso, digamos, por un lado, ¿no? Que no es lo habitual, es que uno escuche gente pidiendo más trabajo, más participación, más horas. ¿Por qué? ¿Usted siente que en la actualidad el consejo está diseñado como un órgano poco funcional? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo nosotros hoy día sentimos una necesidad y valga recordar que esto viene de un congreso que tuvimos nosotros en el 2010. Donde ya en el 2010 nosotros nos generábamos mayores responsabilidades y planteábamos que dentro de la exigencia que tiene la ciudadanía, nosotros teníamos que estar mejor preparados, debemos estar mejor preparados, debemos dedicarle más tiempo al rol. O sea, queremos empoderarnos para llegar, no hoy, pero el día de mañana a llegar a generar verdaderos parlamentos locales. O sea, nosotros tenemos que apuntalar a que los municipios sean consejos en los cuales el concejal tenga una labor muy activa. Y en eso significa que el día de mañana queremos llegar a que el concejal sea el presidente, por ejemplo, de la Comisión de Deporte, pero que trate los temas de deporte de la comuna, de seguridad ciudadana, de vivienda, de educación, de salud. Y en esa perspectiva, concejal, ¿ustedes quisieran que el cargo tuviera o exigiera una dedicación exclusiva? Queremos apuntar hacia allá, queremos apuntar hacia allá, queremos dar los pasos para llegar a un minuto en que el concejal tenga que dedicarle dedicación exclusiva por la necesidad, insisto, que la comunidad día a día solicita y no es satisfecha. Entonces, dentro de eso, hoy día estamos dando unos primeros pasos. Y en ese proyecto de ley, como tú decías, hoy día teníamos discusión. Lamentablemente no sacaron de tabla el punto del nuevo rol del concejal fiscalizador y entra mañana en tabla en la sesión de las 11 de la mañana. ¿Pero qué áreas o qué cosas encuentra usted que el concejal debiese entrar a fiscalizar más de lleno y dedicarse exclusivamente, por ejemplo? La fiscalización tiene que ser completa. O sea, hoy día, por ejemplo, usted puede, como concejal, fiscalizar la labor del alcalde y si llegase a meditar ante consulta a la Contraloría, que se generaran algún daño al patrimonio municipal, usted lo que tiene que hacer hoy día es generar un acuerdo con algunos concejales para hacer la presentación a la Contraloría. Pero aparte de eso, para llegar al tribunal electoral, usted tiene que contratar a un abogado. Hoy día la ley, nosotros hemos dicho, no, porque con esa miserable dieta es imposible contratar de su bolsillo, su pecunio, pueda contratar a un abogado para llegar a la instancia de generar una acusación, si es que así lo amerita el informe de Contraloría, en este caso. Concejal, hablemos de plata. Es ingrato, pero hay que hacerlo. La dieta de los concejales va de las 240.000 a los 480.000, más o menos. Hay un rango ahí en UTM, ¿no es verdad? De 6 a 12. En esa lógica, y entendiendo que esa es una dieta que se paga por una dedicación que está muy lejos de ser exclusiva, cuando ustedes postulan dedicación exclusiva, evidentemente eso tiene que ir acompañado de un sueldo que le permita a cada concejal vivir. O sea, tiene que ser un aumento más o menos significativo de esa plata. ¿Cómo se condice eso con la realidad de que muchos municipios están endeudados hasta el cuello, si me permite? Algunos incluso cercanos a la quiebra. Bueno, por eso mismo. Nosotros decimos que si nosotros vamos a tener mayor responsabilidad, mayor rol fiscalizador, tenemos que tener mayor preparación también. Y en ese escenario es súper importante plantear que, claro que se condice. Se condice porque el concejal tiene que tener más tiempo dedicado. O sea, si quiere fiscalizar, tiene que dedicar más tiempo a fiscalizar, porque hay que hacer tramitación documental, de documento, hay que hacer un montón de acciones que hoy día la ley no lo obliga. Ahora, si bien es cierto, uno dice, claro, 6 UTM, 12 UTM, pero de esa misma dieta el concejal hoy tiene que sacar la plata que requiere el vecino que tiene enfermedad terminal para el remedio, que la torta para el crudo adulto mayor, que el trabajo... Pero eso es una prerrogativa, se hace voluntariamente. De acuerdo, pero de ahí sale, porque, o sea, del bolsillo propio, o sea, imposible. Y dentro de eso también lo que significa hacer la labor territorial, o sea, las idas a reuniones, la ida a consejos. Hay concejales que tienen que trasladarse 200 kilómetros para llegar al consejo de un día miércoles. ¿Cómo, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en la región de Magallanes, concejales que viven en Punta Arena, y son concejales o no virén, que son de Chaitén, que son de Balena. Pero y en ese caso, concejal, no sería más atendible que existiera en casos como ese, porque claro, el concejal de Providencia vive en Providencia, va por Providencia. De acuerdo. Pero en el caso de Magallanes, claro, parecería entendible una asignación particular, porque su, digamos, ámbito territorial es mucho más amplio. Pero insisto, concejal, yo entiendo perfectamente la necesidad y la justicia que tiene subir la dieta cuando suben la cantidad de atribuciones. Eso es obvio en cualquier trabajo. Si mi pregunta es de dónde van a salir esos recursos, porque hay municipalidades que no tienen plata nomás. Bueno, los recursos, nosotros lo hemos conversado con el gobierno, y eso es, entre comillas, el acuerdo que esperamos que respete el gobierno, saldrán de los propios municipios, fondos municipales. O sea, aquí ni siquiera es mayor plata a lo que es el presupuesto de la nación. Pero, tal como usted dice, o sea, con esa dieta, ¿usted cree que un concejal, o sea, alguien, un ciudadano va a querer ser concejal? O sea, perdón, si esta es una tremenda vocación. Si más que, entre comillas, un trabajo, eso primero que no es una tremenda vocación. Porque, digamos usted, ¿quién viviría con eso? Y tenemos en ciudades rurales, en comunas rurales, en comunas interiores, donde la situación es más caótica. Entonces, por eso queremos que genere un mayor rol. Hoy día la ley dice, octavo básico va a ser concejal. No queremos octavo básico, queremos cuarto medio mínimo. Hoy día dice que usted solamente va y en la iniciativa del alcalde tiene que votar. Nosotros también queremos tener iniciativa y poner iniciativa, pero para eso debemos estar mejor preparados. Nosotros también decimos que hoy día si el concejal se abstiene de una iniciativa del alcalde solo, levanta la mano. No, la ley hoy día nosotros estamos diciendo, no, usted tendrá que argumentar el por qué no está votando la iniciativa del alcalde. Porque además nosotros no establecemos abandono de deberes y eso no es menor. Por lo tanto, queremos avanzar de cómo ir modernizando los municipios. O sea, ¿por qué no más adelante en una agenda larga que tenemos el concejal puede ser quien presente iniciativa? Porque hoy día las iniciativas van a ser siempre y cuando no genere mayor gasto al presupuesto municipal. Bueno, nosotros estamos diciendo eso hoy, pero queremos mañana ver la posibilidad de que el concejal presente iniciativa, pero con cargo al presupuesto municipal. O sea, si hay un presupuesto de 20 mil millones, de 12 mil millones, ¿por qué el concejal no puede presentar iniciativa? Ya que va a tener ya, por esta ley, la causal de abandono de deberes para la institución, iniciativas que sean de un millón, máximo un millón, máximo dos millones de pesos, según sea la municipalidad, en la cual sea de cargo del presupuesto municipal. Y obviamente eso permite que va a tener que entregar más dedicación, pero va a tener que ser más responsable, porque también va a tener el abandono de deberes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias.